Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Hoy nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la maestra Sara Funes, quien es maestra en ciencias de la familia, expositora, conferencista y ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. Sara, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Papás Participando. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos están viendo a través de los diferentes canales. Esperemos que el tema de hoy sea de su agrado y podamos resolver las dudas que al respecto del tema se vayan generando. Estamos para servirles a sus órdenes. Muchísimas gracias Sara. Y bueno, pues vamos a empezar precisamente tratando sobre ese tema que es, todos hablamos de comunicarnos, parece que es muy sencillo, parece que es muy fácil. Y luego encima de eso hay quienes nos dicen especialistas como tú, que escriben, que hablan y que nos comentan acerca de la asertividad. Entonces, comunicar o aprender con asertividad. Ya me complicaron más las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta etapa en la que nuestros hijos que se encuentran en la secundaria, estamos hablando entre los 12, 13 años a los 16 años, que aproximadamente dure este periodo en el que los chicos se están atravesando por la secundaria. Y resulta que nos dicen que hay que comunicarnos, todos estamos de acuerdo que debemos comunicarnos, pero con asertividad. Así es. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, lo primero que vamos a decir es que todos tenemos problemas o hemos pasado por problemas gracias a nuestra deficiente comunicación. Te dije que hicieras tal cosa y no lo hiciste como te lo pedí y nos contesta la otra persona, es que yo entendí esta otra situación y tú te enojas por algo que tú no me indicaste o tú no me explicaste de lo que tú querías. Y esta es la dinámica en la familia, ¿verdad? O sea, problemas de comunicación, los papás entre ellos no saben comunicarse. Luego, las dificultades de comunicación, los papás entre ellos no saben comunicarse con sus hijos adolescentes, son el pan nuestro de cada día, las dificultades propias de comunicarse con los niños. A veces los adultos tenemos ideas de cómo ellos nos van a entender y pensamos que ellos nos van a entender de un modo, pero resulta que ellos han entendido otra cosa. Y cuando tratamos de comunicar, no solamente mensajes, sino junto con esos mensajes, sentimientos, emociones, se complica más. Me lo dijiste enojado o tú te pusiste muy triste por lo que te dije y no era mi intención molestarte. Y entonces, ¿se crean distancias entre las personas gracias a los problemas de la comunicación? Algo que parece tan simple y tan sencillo y estamos viviendo en un siglo que está lleno de comunicaciones. Es el siglo de las comunicaciones, nos decían ya varios especialistas al término del siglo pasado. Es el siglo XXI va a ser el siglo de las comunicaciones. Y resulta que por esto que tú nos comentas, que nos estás haciendo reflexionar, nos cuesta trabajo comunicarnos todavía. Y comunicarnos de una manera muy simple, muy sencilla, como lo estábamos haciendo tú y yo en este momento platicando. Pero resulta que hoy tenemos mayores dispositivos a través de los cuales también mandamos mensajes, recibimos mensajes y complicamos más las cosas. Pero vamos a partir de lo más elemental. Empecemos por la comunicación persona a persona y después metamos un poco el ruido con lo que tiene que ver con el teléfono, con el correo electrónico, cualquier otra manera electrónica de podernos también comunicar en familia. En la parte física, en la parte de contacto, que es la que tú nos estabas diciendo, primero es podernos comunicar entre papás. Primero es poder tener ahí en el seno de la familia esa parte de poder nosotros transmitir una idea, una instrucción o inclusive algún sentimiento entre nosotros y después hacia nuestros hijos. Porque resulta que, pues es que habla con tu papá, no habla con tu mamá. O es que mi mamá siempre me da permiso, es que mi papá siempre me dice, entonces creamos ahí una red de complicaciones espantosas ahí. Partamos de la familia. Claro, y hasta de complicidades mal entendidas, que pueden llevar a la crisis a un grupo familiar. Lo mismo pasa en la escuela, es que el maestro dijo cuando lo que se interpretó fue una cosa y la intención del maestro era otra. La comunicación no es solamente el lenguaje verbal, tenemos que incluir en el proceso de la comunicación a toda la persona, es decir, sus gestos. Es que me puso cara, es que me quiso decir o me movió la cabeza. Me vio feo. Me vio feo, sí, es una cosa muy delicada que te vean feo. Entonces, hay que tomar en cuenta que nuestra actitud de nuestros gestos, nuestra actitud corporal, también tiene mucho que ver. No es lo mismo cuando un padre de familia se levanta y da una orden a sus hijos, que cuando permanece sentado y sigue dialogando con sus hijos. Porque cuando él se levanta, toma una postura y los hijos observan esa postura y entonces cuando se sienten, a lo mejor podría ser, ¿verdad?, regañados o asustados porque están viendo que el papá está tomando una actitud muy seria, muy firme, muy enérgica al respecto de lo que está diciendo. Cuando a lo mejor el papá se levantó porque quería ir por un vaso de agua. Lo mismo podría suceder en un salón de clases con el maestro, por ejemplo. Claro, es muy frecuente que estas situaciones ocurran principalmente cuando los alumnos piensan o creen que el maestro va a resolver los conflictos entre el grupo o los problemas de las relaciones humanas entre una pareja de estudiantes, sean hombre o mujer, da lo mismo, sino recurren al maestro. Maestro, 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 ¿le puede decir a mi compañero o maestro, mi compañero me hizo esto? Y entonces están esperando una comunicación de parte del maestro, sinceramente, asertiva. Y los padres de familia se quedan con lo que el niño fue y les platicó de lo que ocurrió dentro del salón de clase y los padres de familia tienen también una apreciación de lo que está ahí pasando. Y entonces llegan a la dirección, los maestros que nos están viendo no nos dejarán mentir, con una versión de los hechos y luego para poder aclarar todas esas situaciones, lamentablemente ponemos a la dirección de la escuela, a los maestros, como jueces de algo o queremos los padres de familia ser los jueces de lo que está pasando al interior de las aulas y no dejamos que las relaciones humanas por sí mismas se vayan subsanando o se vayan ordenando, pasa mucho cuando vemos a los más pequeñitos discutir o pelear, pensamos en la necesidad de intervenir para que no sigan peleando o discutiendo y pensamos que su discusión, bueno, fue fatal, ¿no? Y resulta que a dos, tres minutos ya están jugando otra vez juntos como si nada hubiera pasado y entonces nos quedamos admirados de la capacidad que tienen ellos de comunicarse y de resarcir las cosas que no les gustaron, ¿no? Y llama mucho la atención como aquel niño con el que fulanito o fulanita tienen más conflicto, es con el que más se llevan o es con la persona que más tiempo pasan juntos porque tienen una gran capacidad pues de resarcir sus relaciones a diferencia de los adultos, ¿no? Que me la hiciste y me la pagas o te la voy a guardar para siempre. Tú acabas de mencionar ya una palabra que es precisamente parte del tema del que estamos hoy viendo en este programa que es la asertividad, mencionaste ahorita esa palabra, creo que es importante que vayamos aclarando porque nos has venido explicando un poco esta dinámica del contexto que se puede dar en la comunicación, tanto en el hogar como en la escuela, que además es una dinámica que va y viene en ambos lados porque de eso va a depender muchísimo la conducta, la acción, los resultados inclusive de los chicos en la escuela, así como también en la relación con la familia. ¿Qué debemos entender por asertividad? Cuando decimos una comunicación y es asertiva. Mira, es una cualidad, una cualidad de la persona y que tiene mucho que ver con virtudes o con buenos hábitos de la persona. La buena comunicación, por supuesto, siempre debe de estar basada en la verdad, es decir, yo no debo pretender con mi comunicación manipular los actos de la otra persona, sea un niño, un joven o la pareja o el maestro o el director. Y entonces eso tiene que ver mucho con mi disposición y mi natural inclinación a manejarme con la verdad. Entonces esa es una característica de una buena comunicación. Digo la verdad y los papás se lo piden a los chicos, dime la verdad, qué fue lo que pasó. Y es muy diferente la verdad, ser veraz en lo que estoy diciendo, a ser sincero con lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que la sinceridad es como más de apreciación que la verdad. O sea, yo sinceramente te puedo decir que no me gusta el desayuno porque es mi apreciación sobre el desayuno. No me gusta el desayuno porque le pusieron, no sé, mucha azúcar al café. Te lo digo sinceramente, no te lo digo con necesidad de que me lo cambien o de reclamar, pero te lo estoy diciendo sinceramente. El hecho de que tenga azúcar de más, eso corresponde a la veracidad. Si yo te digo sinceramente que no te gusta el café, no necesariamente es porque tenga mucha azúcar, que sería la parte de la verdad. No, ahí estaría un poquito la diferencia entre ser sincero es decir lo que yo pienso, pero ser veraz es decir las cosas como son. Y los educadores queremos, invitamos a nuestros alumnos a ser sinceros con nosotros, a que nos digan realmente lo que piensan, que no lo oculten, que no lo disimulen, pero que además nos digan la verdad. Es muy importante en el proceso precisamente de la comunicación, el cual seguiremos tratando, seguiremos ahorita abordando. Vamos a ir a un pequeño corte, regresamos para seguir platicando con la maestra Sara Funes acerca de la comunicación asertiva y este proceso de aprendizaje en los chicos en esta etapa. Vamos a un corte, regresamos. Porque todos queremos ser mejores padres, soy papá y participo, soy mamá y participo, papás conversando y participando, todos los miércoles a las 12 del día, en DGES TV, TV Aprendiendo. Nos acompañan también, nos da muchísimo gusto, junto con nuestra invitada papás de la Escuela Secundaria Técnica número 16, que se encuentra allá en la delegación Gustavo Madero, concretamente en la colonia de Indavista, muy cerca del Politécnico de la zona de Zacatenco. Gracias por acompañarnos, maestra Lilia. Sí, así es, Lilia López. Lilia, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos, los papás que nos acompañan. Señor, su nombre es... Sergio Barrio, gracias. Gracias, muy amable. Y señora, ¿su nombre? Rosa María Rodríguez. Rosa María Rodríguez. Ambos son, ustedes son padres de familia, de joven, de qué grado? De primero. De primero y secundario. Bien, precisamente estamos tratando este tema acerca de la comunicación entre los papás, los hijos, los hijos y los maestros, los maestros y los papás, que parece ser que es muy simple y muy sencillo, pero a veces se nos complican demasiado las cosas. En el caso de ustedes, la comunicación con su hijo es fácil, es sencilla, porque el pasar de la primaria a llegar a la secundaria, ahí empezamos con algunos cambios que a veces nos resultan un poco complicados a la hora de podernos comunicar con nuestros hijos. Cuando era tan fácil y tan simple y tan sencillo decirle algo y nos obedecían. Y ahora o no entendieron bien o no escucharon o no lo quieren resolver. ¿Sí? ¿Cuál ha sido su experiencia, señora? Platíquenos un poco. Pues sí, fue complicado. Se le está haciendo a él complicado el paso de la primaria a la secundaria. Yo pienso que él está con un cúmulo de cosas, de cambios, que dice pues qué está pasando y le está costando la parte del cumplir. Esa es la parte que a él le está costando. ¿Y será porque entiende, no entiende al momento de que se dan las instrucciones, la hora que se platica, la manera en que lo hacían en la primaria de una manera porque se le trataba de una forma, lo hacíamos así con los chicos y ahorita ellos que están empezando a crecer entran en una etapa que se vuelve un poco más complejo para ellos? ¿Creen que ahora lo entienden todo y resulta que les es más complicado? Sí, 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 yo pienso de así, como que antes acataba más las indicaciones, seguía más las indicaciones y ahorita como que está en un, sí, en un proceso de cambio, de adaptación, yo todavía así lo podía yo interpretar. Correcto. ¿Usted como papá cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe este cambio en cuanto a la comunicación, la relación a través de esa comunicación? ¿Es buena, es fácil, es complicada? Es complicada en el sentido de que se da ese cambio de la primaria a secundaria, de pasar de una etapa de niñez a una transición de adolescencia, de adquirir nuevas obligaciones, nuevas responsabilidades y la forma también de cómo comunicarse es, cambia los vocabularios con los compañeros y uno como padre también tiene que adaptarse a esa transición. Bueno, en lo particular lo que tratamos de hacer es decir primero, bueno, tú qué entiendes, tú qué quieres, tratar de entender a él como individuo y después nosotros, en el caso de mi pareja, pues tratar de irnos adaptando un poco en ese cambio, en esa transición. Porque es difícil, el cambio no solamente de una etapa a otra, sino los cambios, mi hijo en este caso tiene 13 años, es una transición también hormonal, física, que le va cambiando el mundo, va descubriendo nuevas dimensiones y hay que saberlas enfrentar y hay que saber también nosotros direccionarlos. Eso nos decía hace unos instantes nuestra invitada, nuestra expositora, de que a veces el simple hecho de decir algo de alguna manera, hasta un ademán puede ser que entendí otra cosa, me dijiste una manera, me viste feo y resulta complicado. Maestra, ¿qué experiencia han tenido ustedes que trabajan ya en varios años con diferentes grados, porque los chicos de primero vienen entrando, se están adaptando, en el segundo como que ya para tercero ya se van, ya están yéndose al nivel medio superior? ¿Cuál es esa experiencia que viven ustedes ante estas situaciones frente al tema de la comunicación con los jóvenes? Como bien usted lo dice, en primer grado están al pendiente de qué es lo nuevo que debo de entender, porque así están, así como que alertas. Conforme a segundo, creen que lo saben, ¿no? Y entonces, cuando les da una cierta indicación, a mí no me digas, porque yo ya sé, tú ya sé cómo te puedo contestar, cómo te puedo, o cómo puede eludir la clase. Porque esos aprenden. En tercer grado, efectivamente, ya los chicos son mucho más rebeldes, mucho más rebeldes en entender las indicaciones, aunque sí vemos con mucho gusto, por lo menos en nuestra escuela, que van viendo, argumentando, argumentan mucho en relación al derecho, a lo que ocupamos en la escuela, de nuestra normatividad, porque se les hace mucho hincapié. Ustedes tienen derecho a ciertas cosas, ciertos compromisos y en base, se les puede sancionar en base a ciertas normas. Sí lo veo, aunque muchos de ellos, o no, la mayoría no, pero si muchos de ellos lo ocupan así, solamente puede decirme algo, pero hasta aquí, ¿no? Y yo, nosotros lo vemos bien, todos los personales estamos a favor de eso. La cuestión es que a ustedes nos lo ocupan, pues para eludir clases. Claro, ahí es donde nos centramos a los problemas. Maestra Sara Funes, estos ya son casos reales. Sí. Lo que estábamos comentando ahorita en la introducción del programa que ellos nos comentan, que viven ya no solamente aquí en la secundaria técnica 16, que es la que nos acompañan, sino todas las secundarias en general, pero ellos con estos casos que ahorita nos están planteando. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto que ellos usan? Yo creo que es una experiencia para padres y maestros muy rica. O sea, realmente nosotros aprendemos mucho de la relación con nuestros jóvenes, ¿verdad? Aprendemos nuevas formas de comunicación con ellos. Se mencionaba hace un momento el tema del vocabulario. Es fundamental comunicarnos con ellos en su lenguaje, en sus modos de interpretar las cosas, pero también tenemos que hacer como educadores que ellos se apropien también de un vocabulario mucho más amplio, que puedan llamarle a las cosas por su nombre, incluso a sus sentimientos, que sepan de qué se tratan sus emociones, que lo puedan expresar, que se puedan expresar con libertad es fundamental, ¿no? Ellos exigen sus derechos, uno de esos derechos es ese, poderse expresar con libertad sin ser juzgado, porque luego queremos juzgar la intención de la persona. Es que me lo dijo para sacar, ¿no? Y nosotros estamos pensando lo que la persona tiene como intenciones cuando no las conocemos. En la pareja también se da mucho eso, ¿verdad? Que juzgamos la intención de la persona. No solamente me vio feo, sino que lo hizo para molestarme. Maestra me hizo esto y lo hizo de tal forma para molestarme. O sea, su objetivo de mi compañero, de mi compañera o del maestro para decir tal o cual cosa al grupo fue para molestarme, porque soy el que más cumple con la tarea o porque soy el más guerroso del salón. Y entonces estamos malinterpretando las intenciones de la persona. Y entonces una comunicación asertiva parte de la base en que nosotros no podemos juzgar la intención de la persona. ¿Con qué intención lo hizo? No lo sabemos. La persona lo tiene que manifestar. Y entonces momentos antes hablábamos de la importancia de la verdad y de la sinceridad. Me tiene que decir la verdad y me tiene que decir con sinceridad qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, para que yo pueda conocer la intención y quedarme con esa intención que me da el alumno. ¿Lo hizo por tal razón o lo dejó de hacer por tal circunstancia? Si me habla con la verdad, yo puedo entonces interpretar mejor lo que me está diciendo un joven o lo que quiere expresar un joven, en el uso, dijéramos, o en el ejercicio de su libertad de poder hablar libremente. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, somos muy dados también a no decir las cosas completas, a ocultar nuestras verdaderas intenciones, con tal de sacar un beneficio. Y estamos acostumbrados que así nos tratan los demás y que así tratamos a los demás, pero esto trae más conflictos. Esta es la etapa, no te parece de esta manera Sara, es la etapa donde más conflictos se llegan a presentar, como precisamente se mencionaba, porque yo dije una cosa, entendiste de otra manera, se planteó de esta forma, tú no me entiendes. Entonces, entramos en una situación que se vuelve complicada. Y ahí es en donde en la escuela, en donde en la escuela maestra es donde nos enfrentamos a estas situaciones, que vienen de la casa hacia la escuela, que van de la escuela hacia allá, que les toca lidiar muchísimo en el área en la que usted está en trabajo social, precisamente para mediar, que a veces, como decía la maestra Sara Funes, nos dice, a veces quieren que seamos jueces para resolver ahí la situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos empezar a hacer? ¿Cómo lo vamos abordando desde la escuela frente a una situación de esta naturaleza para ayudar a los papás? Primero darles un espacio de atención a los padres de familia, para que tengan la confianza de explicar la situación. Y después, ayudarles como escuela para padres, con el espacio de escuela para padres, dar diversos temas, prepararlos adecuadamente y ejercitarlos a ellos. Siempre les comento que la clase va más allá de solamente dar una clase, el propósito práctico es ahora sí que la vida real, cómo lo podemos llevar a cabo, lo que vivimos. Pero uno de los espacios es ese, pero otro, el espacio cubículo, igual darle el espacio para poder entender y ver las partes. Yo siempre les digo cuando van conmigo por algunas situaciones que a lo mejor la maestra no le evaluó bien, es que a mi niño lo ve mal cierto niño o a mi niña la molesta cierta persona. Entonces, siempre les digo, miren, a mí me gustaría que escuchemos la verdad de ambas partes, porque todos tienen su verdad, usted dice que su hijo le pegó y la otra mamá va a decir que también mi hijo me pegó, porque muchas cosas son de esas, que me hizo, que me vio feo, que me pegó, que me robó, que me quitaron mis cosas. Entonces, siempre invito a esa reflexión que todos tienen su verdad y escuchándonos podemos llegar a muchas resoluciones. La excepción del conflicto es entender que la otra parte, algo sucedió para que ocurriera eso, o es su punto de vista. Sobre todo ahorita con este aspecto que nos decía, aprender a conocer el lenguaje de los chicos, cómo comunicarnos con ellos, porque cuando hablan entre ellos, cuando ellos se están comunicando, pues entonces de repente, como que de repente nos da un poco de risa en algunas cosas, pero para ellos es lo más normal, lo más natural, inclusive cuando ellos nos mandan mensajes, ya sea por correo o por el WhatsApp, si es que tenemos un WhatsApp de la familia y nos estamos comunicando, a veces la manera que ellos se comunican, asumen de que las cosas se entendieron, y entonces parece ser que no. En el caso de ustedes como papás, ¿se han involucrado en ese lenguaje, en esa forma para hacerlo? ¿Lo han dejado? ¿Qué es lo que han hecho de acuerdo con lo que nos comentaba nuestra invitada hace unos instantes? Bueno, en lo particular, me tocó vivir una transición de perderme en el espacio del uso de las nuevas tecnologías, lo que nosotros hemos es reaprendido el uso de esas nuevas tecnologías, el lenguaje que utiliza esas nuevas tecnologías, porque eso nos ha servido para involucrarnos. Ahora hubo una etapa en que nosotros fuimos los que enseñábamos y ahora es un momento en que ellos nos están reeducando para aprender esas nuevas tecnologías e involucrarnos en esa nueva comunicación, porque si es muy importante el vivenciar esa comunicación a veces que no entendemos y llegamos a comprender que tal vez toda la nueva tecnología es mala. Descargar toda la comunicación en los temas, como nos decía nuestra invitada hace unos instantes, de ideas, sentimientos, conocimientos o instrucciones que a veces damos también tanto en la escuela como en el hogar, descargarlo en la parte de un correo electrónico, de un WhatsApp o de un Facebook, ¿es válido? O sea, ¿ayuda, facilita, complica más las cosas? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, pues yo todavía estamos con la comunicación física, persona a persona, todavía no llegamos a estarnos comunicando por los medios y de hecho, pues sí me platica bastante, sí, sí me hace, o sea, comenta cosas que suceden dentro de la escuela, de hecho apenas me comentó, dice, es que D.U. me prestó su cuaderno y dije, D.U., ¿quién es D.U.? Y agarré y me dice, pues Diego Uriel, o sea, y entonces ahí es donde yo me quedo, a eso han llegado los chicos a reducir tanto la palabra y a sólo la letra inicial, entonces yo digo, se hablan en claves, entonces hasta dónde yo sí estoy entendiendo y si no pregunto, pues me quedo igual, ¿qué me dijiste? Exactamente, exactamente, esa es la parte que estamos viviendo ahí, es Sara, X. Así es, ¿no? Como nos dicen, X. X, ¿eh? Sí, no. Exactamente, y la verdad es que sí tiene uno que entrar en diálogo con ellos, como decía usted, de manera la inversa, ¿verdad?, que ellos nos ilustren a nosotros acerca de su lenguaje, sin embargo, como educadores, como padres, como maestros, debemos tener muy clara la idea también de nosotros enriquecer la cultura de estos jóvenes, de estos niños, ¿verdad? a ampliar el vocabulario, que ellos tengan más recursos para poder comunicarse, no solamente con nosotros, sino en el aula, en el ámbito laboral, en el ámbito recreativo, que ellos tengan más recursos, porque vamos a llegar entonces a una sociedad de claves, ¿no? Y entonces solamente los miembros de un determinado grupo se podrán entender entre ellos. Curiosamente participo en un grupo que hablan en clave, cuando no quieren que yo entienda nada. Yo ya me conformé, o sea, si ellas no quieren que yo entienda lo que están diciendo, yo respeto esa posibilidad, porque es un grupo que tiene ciertas características y que hay que respetar muchísimo, ¿no? Pero sí les pido, y se los hago saber a ellos, que cuando yo necesite información, me la tienen que dar muy clara, y que yo les puedo preguntar directamente y me tienen que hablar en un lenguaje en el que yo entienda. Este grupito habla tres idiomas y aparte sus claves, entonces ya se imaginarán que se vuelve complicado y son adolescentes, ¿no? Pues entonces, este, he estado a punto de dejarlas hablando solas. Ha sido más complejo ahí, pero bueno. Sí. ¿Qué nos puedes ir recomendando para que los maestros y los padres de familia tengamos los elementos para empezarnos a acercar y lograr que esa comunicación, nos decía aquí ahorita la señora... Rosa María. Rosa María, que todavía tiene la posibilidad de hacer una comunicación persona a persona, eso es muy bueno, pero cuando de repente nuestros hijos por trabajo están fuera o es el teléfono, o es un mensaje, o es el WhatsApp, o es otra forma, a veces... Y ellos dan por entendido de que pues ya te lo dije, ¿no? Ya si entendiste o no entendiste, pues ya es tu problema, pero yo te avisé que andaba allá haciendo una tarea que de ahí nos íbamos a ir a otro lado y que terminábamos en el cine. Entonces, ¿cómo debemos ir nosotros abordando esto? Tanto nosotros como educadores y los jóvenes tienen que ir aprendiendo y cómo aprenden ellos con nuestro ejemplo, con nuestra forma de cómo vamos a comunicarnos con ellos. Decía yo que una primer característica de la asertividad es la veracidad, la sinceridad con la que hablamos, esa es una condición. Ellos tienen que observar eso, que nosotros hablamos con la verdad, decimos lo que pensamos y eso es la base de la buena comunicación. Yo hablé con claridad y dije regresas a las cuatro, ¿verdad? Lo dije, no tengo por qué ocultártelo o manipularte. Bueno, tú regresas a las cuatro, pero yo a las cuatro y media voy a cerrar la puerta y voy y cierro la puerta a las tres y media. Entonces, estoy manipulando, ¿verdad? Estoy haciendo actos en contra del propio hijo o en el salón de clase, ¿no? Yo dije que lo podían traer el día 25 y lo pedí el día 20. Y entonces el alumno hasta se espanta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El ejemplo es fundamental, esa es una parte importante. La otra parte de la comunicación asertiva es el respeto. No digo las cosas y no planeo mi comunicación con ganas de molestar. Lo digo y lo hago con ganas de comunicarme bien con la persona. Y entonces no puede haber faltas de respeto en la comunicación, de respeto a la persona, tanto de mi parte, que soy el que está emitiendo el mensaje, como de parte de quien lo recibe. Es decir, yo voy a expresar mi comunicación y voy a decir lo que yo pienso, pero no siendo insolente o no siendo agresivo o no buscando el daño de la persona. Les advierto que el que no traiga la tarea le voy a hacer y viene la lista de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, con esa falta de respeto lo que yo estoy haciendo es retando al grupo a que hagan exactamente lo que no quiero que hagan y lo que me va a molestar que hagan. Porque los jóvenes así son, ¿verdad? Ah, dijo esto, entonces ya nos abrió la puerta, el camino de una pésima comunicación. Y entonces empieza a haber muchas dificultades, maestro alumno, padre de familia con su hijo adolescente, entre ellos mismos, es que mi compañero me falta el respeto, me dice, me amenaza, me hostiga, me hace cosas. Y entonces en la comunicación, la comunicación como acto humano tiene que ser un acto de respeto, de dirigirnos así en esos términos de respeto. Las palabras se las lleva el viento, dice un refrán popular, pero hoy muchas cosas aparecen por escrito. La escuela, la mayoría de las escuelas a veces mandan por escrito a los papás. El que firme es de recibido, de que te estás enterando de que hay un cierto comunicado, hay algo. Ahí está en el papel, ahí está puesto, pero también los chicos se están comunicando, como ahorita bien estábamos diciendo, a través de correos electrónicos, a través de mensajes en distintas modalidades, a través de sus teléfonos. Sería conveniente, necesario, maestra, llegar a ver lo que ha quedado por escrito ahí, porque las palabras ahí están escritas, y esto fue lo que dijiste. A lo mejor me insultaste, me dijiste que me querías o que no, en fin. Pero hay algo que quedó escrito, hay algo que quedó ahí plantado. Cuando nosotros buscamos la caja negra de un avión, es precisamente para saber qué fue lo que se dijo en unos instantes antes del accidente, y saber qué fue lo que sucedió para tomar alguna decisión y que no se vuelva a presentar esto. ¿Sería válido hacerlo entre los chicos? Generalmente lo hacemos. Cuando llegan a cubículo y hay una situación conflictiva entre ellos, platicamos de las partes que nos han comentado, pero además lo dejamos por escrito. Lo dejamos por escrito ellos. Yo le digo, porque los padres dicen, yo anoto, digo, sí puede ser, pero qué cree que entre ellos debe de quedar claro cuáles son sus compromisos, cuál es lo que a partir de hoy van a manifestarse entre ellos, porque ellos son los compañeros, ellos son los que en algún momento se agredieron o se sintieron agredidos, porque esa es la otra. A lo mejor se sintieron agredidos, ¿no? Sí, generalmente hacemos eso, que quede por escrito, que quede el compromiso de los chicos. Inclusive a veces si ellos no quieren manifestarlo en ese momento, porque en ese momento se habló con el papá, el niño, y ya así como que quedan, no me sale ningún compromiso, o sea, los dejamos de tarea. Porque yo siempre digo, yo no quiero algo obligatorio, yo quisiera que ustedes entendieran que todos quisiéramos estar en un ambiente agradable, armónico y que eso se desempañe al respeto. Entonces, piensen, piensen qué podrían ofrecer a ustedes para que esto no vuelva a suceder. ¿Esto implicaría inclusive decir, a ver, qué fue lo que se mandaron de mensajes a ustedes y también buscar entre los mensajes que ellos hayan dejado? Ellos inclusive nos llevan las impresiones de lo del Facebook o del Twitter, de todo eso, nos llevan las impresiones y ellos leen y dicen, yo te mandé eso, de repente, la gran mayoría de las veces los niños quedan como cuates, déjenme decirles, la gran mayoría de las que ahorita se dieron en primero y se rompieron hasta la casola, inclusive los padres quedan así como enemigos, pero después pasa segundo y quedan como cuates, quedan como cuates y de verdad, cuando ellos debían su, porque su expediente es de primero, segundo y tercero y de repente llegaban a su expediente, yo te mandé eso, pero ¿cómo por qué? Sí, sí le dejamos todo ese evidencia de lo que sucedió, ellos imprimen, se quedan y ahí mismo se quedan todos los compromisos por escrito, efectivamente. Es importante porque finalmente por escrito las cosas van cambiando, decir, esto fue lo que quedó, pero bueno, vamos a escuchar también porque así como tenemos aquí papás participando, que nos acompañan, es maestra y también mamá, también que nos acompañan, la maestra también, entonces la doble experiencia nos enriquece muchísimo y aquí los tenemos participando junto con nuestra invitada, la maestra Sara Funes, en el día de hoy papás participando, tenemos algunos comentarios, mensajes que nos llegan por chat, vamos a escuchar quiénes son, qué es lo que nos dicen, vamos a cabina contigo para escuchar todo esto que se han puesto en contacto y agradecemos de antemano que estén también en contacto con nosotros en esta transmisión en Stream Live, gracias. Es correcto, Polo, fíjate que estamos muy al pendiente aquí del chat y bueno, principalmente felicitar, felicitan a tu invitado e invitadas en este programa y pues déjame comentarte que aquí traen como que un debate interno porque alguien mencionó que la asertividad consiste en los propios derechos, defenderlos pero respetando a los demás y le pregunta, bueno y si ese es el correcto, esos derechos asertivos a los que te refieres, cuál cuesta más trabajo defender o cuál cuesta más trabajo ejercer, así es que yo regreso con ustedes a ver qué piensan acerca de esto, Polo. Muchísimas gracias, bueno vamos a tratar de ser asertivos en la respuesta, preguntarle nuevamente a nuestra invitada que nos había mencionado algo acerca de ello, qué es lo que teóricamente, qué es lo que nosotros tanto en la teoría y después llevado a la práctica, debemos entender la asertividad porque entiendo que tú como conferencista, como expositora en varios cursos tanto aquí como fuera del país que has tenido la oportunidad de estar, Sara, cuando les decimos a los papás hay que ser asertivos, y los papás a lo mejor entienden un poco ese tema, pero cómo ser asertivos, qué significa ser asertivos, cómo hacerlo para que nosotros como papás y como maestros lo podamos ser, pero entiendo que también nuestros hijos lo tienen que ser, es decir, todos tenemos que aprender a ser asertivos en ese proceso de comunicación para lograr un mejor aprendizaje. Sí, me llama mucho la atención los términos en los que nos mandan esta información en el chat, ¿por qué? Porque a veces pensamos que nuestros derechos son absolutos sobre de los derechos del otro, o sea, son primero mis derechos y después los tuyos, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad altamente egocéntrica, el mundo gira alrededor mío y no, lo que tenemos que decir es que cuando estamos hablando de la asertividad, estamos hablando de una relación entre dos personas, la una tiene y manifiesta sus necesidades y la otra tiene y manifiesta también sus necesidades que pueden ser también interpretadas como derecho. En el concepto de los derechos asertivos de la persona, se encuentra la capacidad de la persona para decir no, en un momento determinado a una propuesta de otra persona que quiere con malas intenciones o propone cosas con malas intenciones a la otra. Quiero que me vendas tu automóvil, como eres mi amigo, me lo tienes que vender y además me lo tienes que dar a un buen precio y me tiene, o sea, estoy sobre mis derechos, ¿verdad? Pues claro, yo tengo derecho a un buen coche, bonito, barato, etcétera. Y la otra persona no puede verse obligada por este tipo de conversación ni por la amistad de la otra persona a acceder a esa demanda de venderle su coche bajo las condiciones del otro. Y digo, un coche pues puede ser entre nuestros jóvenes cualquier otra cosa, ¿verdad? La negociación de una tarea, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo más grave, lo más grave y que pasa sobre los derechos asertivos de la persona es en las relaciones afectivos sexuales. Si tú me quieres, tienes que pasarte la noche conmigo. Y la chica o el chico enamorado, feliz con la relación, accede y dice que sí y se da cuenta al tiempo que la persona lo está manipulando y lo está usando. La joven o el muchacho que se vea en estas circunstancias tiene que aprender a decir que no y lo tiene que decir de manera firme, de manera absoluta, de manera fuerte, sin vueltas. Lo mismo pasa con el tema de las drogas o de las adicciones, el alcohol, etcétera. Tienes que tomar porque todos estamos tomando y ni modo que tú no lo vas a hacer. O vas a ser el niño bonito del grupo o la niña bonita del grupo o el niño bien o el fresa o el no sé qué. Se dejan manipular por esta situación, no se atienden. Si dijéramos a sus propios derechos, de decir que no y de decirlo de manera clara, firme, fuerte. Ese es el primer derecho asertivo. Yo puedo decir sí o puedo decir que no con base en mis propios intereses y en mis propios derechos. Nadie me puede obligar a hacer algo que no me interesa, que no me gusta, que es dañino, que mis padres me lo han prohibido, etcétera. A eso nos lleva esta reflexión sobre la asertividad. Ahora, le dije que no y de todos modos le puso alcohol a mi refresco. Yo, joven, tengo el derecho asertivo de rechazar eso y de reclamárselo con contundencia. Ahora, la educación aquí juega un papel muy importante de parte de los papás, ¿verdad? Porque queremos que nuestros hijos se diviertan, pero sanamente. Que no se dejen influenciar por estas formas de hostigamiento hacia la persona. Pero lo mismo ocurre en la pareja. Si no haces tal cosa, te dejo con todos tus hijos. Si no haces tal otra cosa, ya no te voy a dar el gasto si no haces. Entonces, se está manipulando y la persona tiene derecho y derecho a reclamar que no se le manipule de esa manera. Y ya cuando pasamos al terreno legal, pues ya las cosas se ponen más complicadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí sí, pues va a haber un juez de por medio que dictamine sobre la conducta de las personas y los jóvenes, los adolescentes, los niños, tienen que ir aprendiendo a defenderse en este sentido, ¿verdad? Porque son presa de los medios de comunicación, de las malas amistades, de las influencias negativas y tienen que aprender a decir que no. Igual, o sea, si me están invitando a algo que yo no quiero hacer porque estoy cansado y no quiero ir a la fiesta, el hecho de que yo no vaya a la fiesta no implica que me tengan que discriminar después, ¿no? Ah, es que tú eres el que no va a las fiestas, tú eres el que no quiere ir a convivir con nosotros, a ti no te decimos, a ti no te invitamos, a ti no te incluimos. Entonces, la persona tiene que reclamar sus derechos asertivos, ¿verdad? O sea, puedo decir lo que pienso, lo puedo decir claro, lo puedo decir fuerte, lo puedo decir firme. Ahora, es muy importante también el tema que hacemos personalmente, porque a veces nos escudamos a través de un aparato, a través de un correo, a través de un teléfono y entonces ahí puede ser que nos cause más trabajo el lograr ser este mecanismo de asertividad que nos comentas, de tal manera que yo pueda tomar mis decisiones y no me sienta yo hostigado, influenciado o perseguido frente a eso porque el anonimato que se presenta a través de los dispositivos móviles y particularmente algunos de estos programas en donde complica muchísimo y la gente termina haciendo otra cosa que no quería precisamente por esta situación, que es lo que estamos nosotros viviendo en estos instantes. Estamos discutiendo, platicando acerca de esta asertividad en la comunicación, que es muy importante en cuanto a la formación que nosotros como padres de familia, junto con los maestros, autoridades en las escuelas, estamos tratando de lograr para que podamos tener una mejor comunicación con nuestros hijos. El tiempo casi se nos está yendo en este programa y queremos agradecer a todos los que se hayan permanecido conectados a través de sus distintos dispositivos móviles para seguir la señal de papás participando en un programa que se realiza en coordinación con la DGES Media y la Unión Nacional de Padres de Familia. Quiero terminar con las conclusiones y los mensajes que cada uno de los invitados aquí tiene a reserva de escuchar también el mensaje final de nuestra invitada y alguna recomendación en algunos textos o revistas que nos pueden ayudar, Sara. Pero, sobre todo, gracias que nos han acompañado. Una conclusión, algún mensaje que quieran dar y sobre todo también a quienes nos estén viendo también de allá desde la secundaria. Pues yo creo que sí, estoy en el proceso de comunicación, de aceptar estos nuevos métodos que ellos ocupan para comunicarse con uno y pues sí, o sea, a mí me cae el 20 en el sentido de saberlo escuchar y tomarlo por el lado asertivo, como lo comentan, siempre cuidando la seguridad de ambos, de toda la familia también. Yo creo que es bien importante tener esa comunicación como prevención de todo lo que nos comenta la maestra. Bien, muchísimas gracias. Un saludo allá, sobre todo a su hijo, si es que nos está viendo ahorita o más tarde puede verla a través del video ya grabado también en YouTube. Sí, pues lo que le quiero decir a mi hijo que lo quiero mucho, es Arturo Escobar Rodríguez, de Primero C, y también comentarle que tiene excelentes profesores. Muchísimas gracias por acá, como papá también agradecerle su participación, y que sea un papá participando aquí también, es muy importante verlos también aquí. Por favor. Gracias, bueno, mi conclusión, a lo que quiero llegar es dejar esa comunicación impersonal, a aterrizarla a una comunicación de familia, de personas, que es muy importante también marcar los límites y sobre todo ser ese ejemplo que es lo que nos va a dar la seguridad de que se va a seguir multiplicando la confianza de entre los padres y de los hijos. Y qué bueno que va a repercutir también en un ámbito más social y más profundo en este cambio que requerimos. Muchísimas gracias. Un saludo que quiera mandar a la secundaria y a su hijo y a sus compañeros. Un saludo a todos los profesores, a mi hijo Sergio Barriga que va en el primer grado, Grupo E, y pues a mi esposa también. Un saludo que es parte de esta convivencia diaria. Pues qué bueno, muchísimas gracias. Gracias porque ustedes son ejemplos de ser papás participando. Les invitamos para que nos acompañen aquí también, personalmente, físicamente, aquí en este foro de la Dirección General de Secundarias Técnicas aquí en el centro de la ciudad donde nosotros podemos recibirles y platicaremos con ustedes aquí en persona como lo hacemos también a través del chat. Maestra, muchísimas gracias que usted ahora viene encabezando a estos papás que nos acompañan de la secundaria técnica número 16 allá en Gustavo Madero en la Colonia Lindavista de donde usted nos acompaña cerca de la zona del Politécnico. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo quisiera decirles que se den el espacio para de verdad darse la oportunidad de platicar con sus hijos porque muchos de los chicos que algunos que tienen conflictos son porque están solos, porque llegan recibidos nada más por el televisor, por la computadora y no tienen tiempo para los hijos por muchas, sé qué razones. Yo sé que la vida es agitada, también trabajo en dos lugares y por experiencia como madre, como experiencia de facilitador de escuela para padres, déjenme decirles que es importante acercarnos a nuestros niños, darnos la oportunidad, sin pretextos, darnos un espacio acogedor, un espacio donde a él le gusta, donde a mí me gusta y platicar y platicar y escucharlos sin juzgar, por un lado y por otro como el tema de las actividades, el tema de la comisión es amplio, dense la oportunidad de acudir a las escuelas secundarias, todas las secundarias técnicas tienen escuela para padres, acudan, dense la oportunidad, ahí no es dar temas, es aprender juntos, yo le digo a los padres, aprendo de verdad día con día con ustedes a pesar de tener años dando esto, aprendemos mucho entre nosotros. Muchísimas gracias maestra, también un saludo al director de la secundaria que pues les ha dado la facilidad para acompañar a la directora, perdón, un saludo también para ella, muchísimas gracias a la maestra, maestra Sara Funes, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a orientar en este tema, ¿qué mensaje final, qué nos quieres dejar de todo esto que hemos visto, a lo mejor algún libro, alguna revista o algo que papás y maestros puedan seguir y contribuya precisamente a este tema de formación a través de la escuela de padres que se hace mucho énfasis en las secundarias técnicas? Sí, yo creo que en el tema de la comunicación como bien lo mencionaste al inicio, hoy existen muchos recursos, muchas facilidades, estamos llenos de mecanismos de comunicación y todo eso hay que aprovecharlo siempre buscando una mejora en la calidad de la comunicación, una mayor cantidad de comunicación, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros hacemos, pero junto con esto, con el uso de todo esto, viene la formación, la preparación para y entonces a mí me gustaría recomendarles un par de libritos que traje ahora conmigo, me traje este que se llama Contacto Íntimo, es de Virginia Satir, pero este autor tiene varios textos que nos pueden servir muy interesantes, son textos muy sencillos, son frases cortas que nos van dando como ideas para reflexionar, es decir, no es un libro de texto lleno de fórmulas, de caminos secretos y cosas así, son frasecitas interesantes, este autor tiene muchos otros textos también que nos pueden ayudar y este otro también de John Powell, El verdadero yo en pie, que es un texto de comunicación humana que nos ayuda precisamente a lo que estaban hablando en el chat de los derechos de la comunicación asertiva, mis derechos asertivos y les va a ser de mucha utilidad, este mismo autor también tiene otros textos que también son de mucha utilidad, por ahí si los ven en las librerías yo se los recomiendo mucho, La felicidad es una tarea interior, es otro de los textos del mismo autor que nos van ilustrando mucho en cómo podemos ir mejorando como personas, pero les digo, son textos fáciles, digeribles, no son matemáticas o fórmulas, que nos hagan la vida más complicada de como ya la tenemos, no son cosas sencillas a las cuales podemos acceder y sumarme a la petición de la maestra, acudan a las instituciones que les están dando formación, a la escuela de padres, a las diferentes instituciones como la misma Unión Nacional de Padres de Familia para recibir toda la formación que necesitamos como agentes comunicadores. Pues muchísimas gracias maestra Sara Funes que nos acompaña nuevamente aquí en el programa, a los papás que nos han venido siguiendo y maestros a través de la señal de la DGES Media en sus distintos dispositivos, muchísimas gracias, gracias a quienes nos han acompañado hoy nuevamente a la secundaria técnica número 16, allá en Gustavo Madero que ha estado con nosotros, es un gusto poder platicar con todos ustedes y sobre todo ser papás participando. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete a las secundarias técnicas! ¡Suscríbete a las secundarias técnicas! ¡Por la superación de México! ¡Médico! 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 Gracias por ver el video.